Lo decíamos al comienzo del programa, ¿no? Hay gente muy preocupada porque se ha detectado, ya en Argentina en muchos casos, se habla de 40 nacimientos por día en Argentina de bebés con la condición de alérgicos a la proteína de la leche. Y está Diego Montes de Oca para responder todas nuestras consultas. Diego, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Diego. Pero, ¿cómo andan? ¿Yo puedo alquilarme un departamento ahí al lado del canal para ir más seguido? Sí, pero las condiciones están bravas. Está fácil. Ah, o sea, ¿no va a salir caro? Sí. Un poquito. Te comí en pasaje de avión y venía a pasear un poco. Ah, ¿se me escucha bien? ¿Estoy con mi buen wifi o se me va un poquito? No, se te escucha y se te ve muy bien, excelente. Fuerte y claro. Ah. Bueno, les cuento que el 20 de octubre estoy por ahí, los voy a visitar al programa, ¿eh? Le voy a llevar un desayuno, el 20 de octubre les llevo el desayuno yo. Ojo, que quedó grabado esto, ¿eh? Quedó grabado absolutamente. Churros, con chocolate. Para todos, dicen acá, ¿eh? Exactamente. El 20 de octubre me ocupo yo. Buenísimo. Muy bien. Buenísimo. Diego, tenemos que hablar de este temón que es la alergia a la proteína de la leche y en los números es así, tal como decía Coco, ¿cuarenta bebés nacen en la Argentina por día con esta condición? A ver, cuarenta te da, cuarenta por diez, cuatrocientos mil doscientos, te daría como quince mil por año. Se calcula que es más o menos el dos por ciento de los recién nacidos puede tener alergia a la proteína de vaca. Y nacen más o menos quinientos mil. Miren qué dato. Hace unos años nacían setecientos, setecientos cincuenta mil niños. Hoy en día, miren a lo que bajó la cantidad de nacimientos, a quinientos mil. O sea, en Argentina están naciendo muchos menos niños todos los años. Bajó la cantidad. Así que, sí, la gente está, y ustedes lo comprueban, ¿no? A ver, la gente que antes tenía un bebé a los veintidós, hoy en día, ¿conocen chicas de veintidós años con bebés o de cuarenta casi? No, más llegando a los cuarenta, ¿cierto? Se planifica, se demora la maternidad. Exacto, se está demorando, y antes, yo no sé, mis tíos tenían nueve hijos, ocho hijos, hoy en día tener más de dos. Bueno, lo que pasa es que tenemos un país con... Se están vendiendo televisores. Se están vendiendo muchos televisores enormes. Sí, sí, sí. Lo que pasa, y además este país pujante que permite tener tantos hijos por una economía tan buena. Tener más de dos es un montón. Diego, quiero preguntarte, directo al hueso del tema este que planteamos hoy, ¿cómo se detecta, en qué momento exactamente del bebé ya nacido se detecta esta intolerancia a la proteína de la leche? ¿Y cómo se manifiesta eso? Bueno, como siempre decimos, la clínica es soberana. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre tenemos que estar muy atentos a lo que nos dice la mamá. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ve la mamá y por qué se produce primero? Esto es alergia a la proteína de la leche baja. Entonces, ustedes me van a ayudar a seguir qué es lo que le pasa al bebé. A ver. ¿Qué es una alergia? Entonces, la primera palabra es alergia. La alergia es como que nuestro cuerpo no reconoce una proteína. Nosotros estamos hechos todos de proteína. Entonces, esta es una alergia que está en la proteína de la leche de vaca. Entonces, si el bebé toma leche de vaca, puede recibir esta proteína que entra al intestino, como cuando comemos. ¿Y qué le va a decir el intestino? Che, piba, yo no te reconozco acá. Acá no tenés nada que hacer, porque no te reconozco como parte de algo bueno para mí. Entonces, ¿qué hace? Bueno, como primera medida, cólico. Los chicos que tienen muchísimos cólicos, un tercio puede llegar a tener alergia a la proteína de la leche de vaca. Diarrea y lo que es también diarrea con sangre. Entonces, fíjense para acordarnos. Entra esta proteína al intestino, cólico, diarrea, diarrea con sangre, vómitos, dolor de panza. Todo eso porque el cuerpo no la acepta. Pero además puede tener una alergia a la piel. Entonces, si yo tengo que estar atento. Che, tiene todos esos síntomas intestinales. Pero además presenta un brote. Además presenta una fisurita en la cola. Bueno, es un chico que se caracteriza más por brote de tener un eczema. Y bueno, ahí tengo que alertar. Contárselo al pediatra. Che, mire, señor pediatra. Mi bebé tiene todo esto. Tiene un cólico, nunca está contento. Está muy irritable. Le doy de comer y, ¿sabe qué? Le cae mal. Y tiene todo esto. Entonces el pediatra tiene que alertar. Che, esto puede ser una alergia a la proteína de la leche de baja. Ahora, ¿qué pasa si toma pecho? Les pregunto a ustedes, que son el equipo de salud más importante de Mendoza. No sé, siempre que es la leche más sana, libre de toda esta combinación que hace a una leche paucinizada, ¿puede ser? Claro, pero ¿de dónde sale la proteína si toma pecho? De la mamá que también consume leche. Claro, muy bien. Se sacó un 10. La mamá consume leche o consume yogur o consume queso. Claro. Esa proteína de la leche, ¿dónde va? Al pecho. Y al bebé le doy pecho y le paso la proteína. Claro. Entonces, a ver, ahora el siguiente paso es, ¿qué hacemos cuando encontramos esto? Lo que nosotros decimos, hacemos una dieta de deprivación. ¿Qué quiere decir? Si toma mamadera o leche de fórmula, le doy una leche de fórmula que no contenga proteína de la leche de baja. Es una leche de fórmula carísima que no tiene, está preparada para no tener estas proteínas de la leche de baja. Y si la mamá toma, si la mamá le da el pecho, ¿qué hago? A ver, ¿qué se les ocurre? Suprimís los lácteos. Claro, claro. No comas, mamá. Entonces, ustedes conocen madres que le dicen, mire, señora, por ahora no va a tomar más ni leche ni sus derivados. Pero, Diego, ¿es un problema, perdón, con el origen animal de la proteína? Claro, de la vaca. Es proteína, como el título de utilizo, es una alergia a la proteína de la leche de vaca. Claro, específicamente. El problema está en la leche de vaca y la proteína, que es una de las componentes básicos de la leche de vaca. Entonces, lo que uno tiene que hacer es, le saco todo contacto con la proteína de la leche de vaca. No, perdón, perdón, te lo preguntás, ¿sabes por qué? Porque si tenía que ver con todo el consumo animal en general de proteínas de carne y demás, si la mamá, la dieta tenía que extenderla a todo lo que tiene que ver con origen animal. No, nada más tiene que no tomar productos, leche o derivados. Sí puede comer carne, porque no hay problema con la proteína de la carne de vaca. Bien, y con la leche. Entonces, es asociado a la leche. Y ahí veo, entonces, le hice esa dieta de deprivación que es bastante molesta para la mamá. Y si le tengo que dar una leche, es bastante cara. Y lo vuelvo a evaluar. Ah, ¿sabe qué, doctor? Cambió el carácter. Ahora no llora más, no tiene más diarrea con sangre, no se brota más. Entonces, ahí tengo que hacer una última prueba, que parece una prueba media mala, pero tengo que decir, bueno, voy a hacer la última prueba. Le voy a volver a dar la proteína. Y si ya le volví a dar la proteína y volvió a poner con todos los síntomas, ya tengo el diagnóstico y no le puedo dar proteína de la leche de vaca. Diego, ¿es algo que el chico va a tener para toda la vida una vez que se determina que es alérgico a esa proteína de la leche de vaca? ¿O es algo que se da en los primeros inicios, cuando es un bebito y después quizá, con el correr de tiempo y los años, eso cambia? Muy buena pregunta. No, no se da para toda la vida, por suerte. Entonces, este es un proceso donde la maduración del intestino, hoy en día hablamos mucho de la microbiota, que son un conjunto de bacterias buenas que tiene nuestro intestino. Por eso, siempre estamos más protegidos si el bebé nace. ¿Qué preferimos? ¿Por cesárea o por parto natural? Por parto natural, en general, ¿no? Bueno, pero ustedes saben que me llegan muchas preguntas a mi Instagram. Doctor, yo sí o sí prefiero la pediatra. ¿Es mejor para mi bebé? ¿Y qué le tengo que contestar? Ay, doctor, hoy se ha venido. Ay, doctor, depende del caso, doctor. Depende de la estura clínica de la paciente. Claro, a ver. Claro, pero no. Si yo tengo que elegir y puede ir un parto natural, siempre es mejor el parto natural que la cesárea. Claro, claro. Bien, después, lo otro que siempre protege, la lactancia materna, como muy bien decían. Entonces, parto natural, lactancia materna, nos protegen de un montón de cosas y hacen que esta microbiota, estas bacterias buenas del intestino, nos protejan. Así que ese es un poco. Yo creo que ya ustedes quedaron especialistas y todas las seguidoras de Mendoza, que son las mayores seguidoras de todo el país, de la alergia a la proteína, a la leche baja. Ahí ven una foto de un bebé que se brotó por todo esto que estuvimos contando. Ay, mi amor. ¿Cuándo un bebé, a qué edad, digamos, ya está protegido de un montón de cosas? ¿Cuándo, cuándo... Mayor inmunidad. Claro, si tiene mayor inmunidad, genera todas sus defensas, digamos, ¿no? Bien, buena pregunta. Cuando el chico tiene 20, 25 años, ya le decimos, anda para allá y ensuciate tranquilo. No, sí, estoy seguro. 25 ya te cerraron la puerta en la cara, ¿no? No, no, no. Bueno, no. A ver, esta es una gran pregunta que me hacen todo el tiempo. Doctor, tengo el cumpleaños de 15 de mi prima, son 200 y mi bebé tiene 10 días. ¿Puedo ir con el bebé? ¿Qué le decimos? Que no. Que no. Y no, 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 no. No nos compliquemos la vida. El bebé de 15 días. Acá hay algo que ustedes ya saben de memoria, por todas las veces que hemos estado juntos y por la inteligencia de ustedes. Los bebés, cada uno tiene su etapa. Y los padres no tenemos que adelantar etapas. Entonces, cuando yo tengo que tomar una decisión, pregunto. Si yo fuera un bebé de 15, 20 días, un mes, me gustaría ir a la casa de mi prima a un cumpleaños de 200 personas y el bebé te dice, no, mamá, tengo un mes, déjame tranquilo en casa, lámeme pecho, no me vas a complicar con tanta gente, me van a pasar de brazo a un brazo. Claro, déjame tranquilo. Yo quiero estar con vos, mamá. Yo te amo mucho a vos, que esté papá o la pareja. Y quedémonos tranquilos un tiempito. No me lleves ahora a una super fiesta. Y más que las defensas, como vos decís, se terminan de consolidar. Yo digo, el primer mes es un bebé que tiene fiebre, hay que internarlo y suponer que tiene una bacteria y darle antibióticos. Entonces, tratamos de que los bebés no se resfríen el primer mes de vida porque hace que tengamos que internarlo. Después ya vamos mejor. Muy bien. Y a nivel alimenticio, contéstame esto cortito. ¿Hasta qué edad hay que tener mucho cuidado por tantas patologías y cuestiones que conocemos, no? Bien, te lo conté cortito. Bien. A nivel alimenticio, se empieza a dar de comer a los seis meses, si no antes, se empieza a dar agua a los seis meses, si no antes. Y siempre otro día podemos hablar del famoso síndrome urémico-emolítico por carne picada, que no hay que dar carne picada hasta los cinco años de un bebé. Cinco. Cinco años. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Gracias, Diego. Te contesté recortito. Re contra cortito. Muy bien. Genio. Te mandamos un beso. Te queremos mucho. Gracias porque aprendemos, Diego. De verdad que eso es una clase. Es un libro abierto y es muy lindo cómo lo contás y cómo lo decís. Y ojalá que les llegue a la gente que está del otro lado. Sabemos que sí. Te mandamos un beso. Bueno, gracias a ustedes. Acuérdense del Instagram, DR Diego Montelioca, DR Diego Montelioca, para todas las mendocinas y abuelas que no me siguen. Y el 20 de octubre estoy por ahí con el desayuno y damos la charla. Dale. Ahí seguimos y te esperamos. Me gusta el dulce de leche. Te mando un beso. Listo. No pastelera. Gracias, Diego. Listo. Chau, chau. Chau, que te queremos. Chau, chau.